Bienvenidos fluidomanos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de estática de fluidos. Vamos a analizar la fuerza hidrostática que se ejerce sobre una superficie curva que se encuentra totalmente sumergida. Como ustedes ya saben en los anteriores vídeos analizamos esta misma figura para placas o superficies planas, concepto que vamos a necesitar para poder entender este vídeo. Si aún no lo has visto te sugiero que lo visites antes de continuar. Iniciemos visualizando la superficie curva de color gris, este tipo de superficie la podemos encontrar en los bordes de los tanques de almacenamiento, en los bordes de las piscinas y seguramente en otro tipo de estructuras. Esta figura que te muestro no es la única forma para representar superficies curvas, existen infinidades. Sin embargo el principio que te voy a enseñar puedes aplicarlo para cualquier tipo de superficie curva teniendo en cuenta la adaptación geométrica del caso a analizar. Planteemos ahora nuestra superficie libre. Como ya sabes el triángulo nos indica que hay un cambio de fase líquida a fase gaseosa entre dos fluidos. O visto de una forma más sencilla podemos indicar que tenemos agua, superficie libre y la atmósfera. También planteemos nuestro sistema de referencia en dos dimensiones, X para la componente horizontal y Z para la componente vertical. Observemos ahora la fuerza hidroestática distribuida a lo largo de la superficie en color verde. Noten que la fuerza mantiene su perpendicularidad respecto a la placa como característica de una fuerza normal proveniente de la presión. También presta atención que la fuerza va aumentando a medida que avanzamos en la profundidad o en la dirección Z. Esto se debe al aumento de la presión como consecuencia del aumento de la columna de agua. Para analizar mejor esta situación voy a plantear dos líneas imaginarias punteadas de color gris. Esto me permite tener dos distancias. H1 que va desde la superficie hasta la línea imaginaria horizontal y H2 que va desde la superficie libre hasta el fondo de la placa. Estas líneas imaginarias también han delimitado tres secciones importantes. En la primera sección la fuerza hidroestática distribuida tiene un cambio lineal en la dirección Z y sus vectores mantienen una dirección constante en el sentido del eje X. Encontrarás que esta sección se analiza de la misma forma que lo hicimos para placas planas. Por lo tanto podemos establecer una fuerza resultante para la sección 1 que llamaremos FR1. La segunda sección se encuentra después de la línea imaginaria vertical. Noten que los vectores de la fuerza hidroestática distribuida no cambian en su magnitud, por eso las flechas las he dibujado de igual tamaño. Esto se debe a que toda la sección 2 está a la misma profundidad H2, lo cual significa que la presión es constante a lo largo de esa placa plana. En esta sección la dirección de la fuerza también es constante, pero en sentido vertical, o sea a lo largo del eje Z. Al igual que la sección 1, la sección 2 se analiza como superficie plana, por lo tanto se puede calcular una fuerza hidroestática resultante FR2. Finalmente la sección 3 es donde se encuentra la curvatura a analizar. Perciban que la fuerza aumenta a medida que se avanza en la profundidad y la perpendicularidad se mantiene mediante una leve rotación como característica de la fuerza normal proveniente de la presión. Como tenemos una fuerza hidroestática distribuida, también podemos calcular una fuerza resultante FR3, pero en sentido diagonal, ya que este sería el resultado de la combinación de la dirección horizontal y vertical debido a esa leve rotación. Como el sistema se encuentra en total equilibrio, tiene que existir del otro lado una fuerza equivalente o reaccionante para la sección 3, pero en sentido opuesto. Esta va a ser la clave para desarrollar este tipo de problema. La pregunta es ¿cómo visualizar y analizar FR3 para esa superficie curva? Para responder este interrogante vamos a realizar el mismo dibujo en tres dimensiones enfocado en la sección 3 que tiene la parte curva. Iniciemos nuestro sistema de referencia, pero ahora en tres dimensiones. Esta vez he añadido una componente extra Y en la dirección que me gusta llamar el fondo. Al igual que el anterior esquema, tenemos la profundidad H1 y H2. Ahora realicemos las proyecciones de estas líneas imaginarias. Proyectemos la línea horizontal imaginaria, luego proyectemos la línea vertical imaginaria y finalmente proyectemos la curvatura para visualizar el volumen de una figura 3D. Como cualquier figura geométrica vamos a necesitar dimensiones. A va a ser lo que me gusta llamar el fondo de la figura B la distancia de la línea imaginaria horizontal y C la distancia de la línea imaginaria vertical. Sabemos que la fuerza resultante FR3 que reacciona se está aplicando al área curveada de esta forma. Así que debemos plantear las demás fuerzas que se ejercen sobre el volumen ya obtenido y vamos a iniciar planteando las fuerzas de superficie. En el área imaginaria A por B se está ejerciendo una fuerza hidrostática distribuida constante a lo largo de la dirección X, como en la dirección Y. Esto la podemos visualizar en el tamaño de cada una de las flechas verdes. Esto se debe a que toda la superficie de A a B se encuentra a la misma altura H1, dando como resultado una presión constante. Y si la presión es constante, la fuerza debe ser constante. De igual forma que lo analizamos para superficies planas, nosotros podemos obtener una fuerza hidrostática resultante de una de esas distribuciones que va a tener un sentido en la componente Z. Para el área C por A tenemos otra fuerza hidrostática distribuida. No obstante, esta fuerza varía en la dirección vertical Z y se mantiene constante en la dirección Y. Esa variación se debe a que cada una de las flechas verdes se encuentra a diferente profundidad, indicando un aumento de la presión. Nuevamente, usando lo aprendido para placas planas, también podemos obtener una fuerza hidrostática resultante en el sentido X. La fuerza en la dirección X y Z son las componentes de una fuerza resultante que se aplica directamente al área curveada. Esta fuerza ya la habíamos planteado en el primer esquema. Si esta fuerza tiene componentes y es equivalente a la que reacciona, eso significa que la fuerza reaccionante también puede ser descompuesta en una fuerza en la dirección X, que llamaremos fuerza horizontal, y una fuerza en la dirección Z, que llamaremos fuerza vertical. Aplicando la fórmula para vectores, podemos obtener la fuerza FR3 de esta forma. Finalmente, para terminar de definir las fuerzas, el hecho de considerar un volumen de fluido implica que debemos tener una fuerza de cuerpo. Por lo tanto, debemos considerar su peso, y esta va a estar en el sentido de la dirección Z. Bueno, fluido a manos, de esta manera se puede visualizar las fuerzas en superficies curvas en tres dimensiones. En el próximo video les mostraré cómo se simplifica este diagrama de tres dimensiones a dos dimensiones, cómo se utilizan las fuerzas de superficie y de volumen para estimar la fuerza hidrostática resultante, que en nuestro caso la hemos denominado FR3, y les enseñaré una estrategia para obtener el peso del volumen delimitado. Así que suscríbete para que estés pendiente de este video. Nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.